Pensamos en ganar a la Juve, luego pensaremos en el siguiente partido. No renunciamos por supuesto a nada. Es un privilegio participar en la Champions en el turno de Valencia. Lo entiendo como tal. Es un sueño después de, como tú dices, muchísimos años y muchísimos partidos dirigiendo. A partir de aquí, cuando empiece a rodar el balón, será un partido más. Todos me los tomo igual. Con la misma motivación, con la misma concentración, con la misma idea de intentar en lo posible poner soluciones al juego. Y por supuesto con la presión de ganar. La temporada pasada es historia. Las rotaciones o la etapa de la temporada, la etapa de la temporada era absolutamente diferente. Afortunadamente, hoy empezamos a jugar entre semana, en el mes de septiembre. El año pasado jugamos un partido contra el Zaragoza en diciembre y el resto en enero. De septiembre a enero hay cuatro meses. Entonces, ahora estamos valorando con una plantilla diferente. Creo que además con más capacidad, bastante más capacidad de la temporada pasada, bastante más competitividad en muchos de los puestos. Luego también hay situaciones de lesiones que también condicionan los cambios o las modificaciones que el entrenador en un principio podía tener pensado hacer. Pondremos mañana, es obvio, el mejor equipo que creemos para ganar este partido. Siempre lo haremos igual. Siempre os diré lo mismo porque no voy a hacer rotaciones por acervadores disponibles. Los jugadores tienen posibilidades de jugar. Ya que había jugado contra, por ponerte un ejemplo, contra la Juve, creo que dos partidos en Champions. Murillo parecía que podía tener una lesión. No la tiene. Está apto. Tiene experiencia. Por lo tanto, ambos jugadores, lo mismo que Gabriel, están en disposición de jugar y veremos que eso lo está tomado. Bueno, las palabras de Marcelino García Toral, el entrenador del Valencia en la previa de este partido contra la Juve. Uno de los que va a formar, evidentemente, y va a ser pieza clave de este Valencia en la noche de hoy, es Dani Parejo, fue el capitán que llevaba la manija del centro del campo y que también daba su impresión acerca del rival de esta noche en Mestalla, de la Juventus. Un rival atractivo, un rival complicado, un gran equipo. Bueno, jugamos en casa, con nuestra gente, con nuestra afición. Jugamos con la ilusión de todos. Bueno, yo creo que son más que suficientes los argumentos como para ir a intentar sacar los tres puntos cuando en casa. Bueno, es cierto de que la Juventus es... tiene un equipazo, opta o pelea por... es uno de los favoritos por ganar la Champions. Así lo demuestran estas últimas temporadas, dos finales en los últimos cuatro años. Bueno, no sé el orden, Madrid, Barcelona, City, Juventus, no sé el orden, no te podría poner un orden de favoritismo. Pero bueno, sabemos que nos enfrentamos ante un gran equipo, que ha jugado dos finales en los últimos cuatro años, y que va a ser un partido difícil, como todos los partidos de la Champions. La competición va a cambiar, por cómo entrenamos, por cómo estamos compitiendo cada día, y porque creo que tenemos una magnífica plantilla en todos los sentidos. Ya no solo en lo futbolístico, sino en lo personal, que creo que es más importante. Ahora empieza otra competición, empezamos de cero, jugamos el primer partido, y bueno, pues ya te digo que vamos con muchas ganas, con mucha ilusión, vamos el primer partido en casa ante nuestro público, y bueno, es un partido atractivo para todos, para jugadores y para aficionados. Bueno, las palabras de Dani Parejo sobre la Juve y también sobre el regreso de la Valencia a la Champions. De la Champions pasamos a la Europa League, mañana vuelve también la Europa League, y en este caso el que también regresa a esta competición es el Betis, Gabriel de Alain. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Hoy no coincidimos. Hoy no, hoy no, hoy no. Bueno, ayer, ayer mismo, en la tarde ayer partía el Betis hacia Atenas, desde el aeropuerto de Sevilla, de hecho tenemos las imágenes, ¿no? Están, ya han a tiempo para el partido, no ha habido problema. Ya han a tiempo para el partido, no ha habido ningún problema, incluso hay una excursión prevista, ¿no? Sí, ha sido esta mañana a la Acrópolis, aunque los verdaderos protagonistas del partido de mañana jueves, como son los jugadores y Quique Setién, han decidido quedarse en casa más que nada porque era una excursión de lo que suelen hacer muchos los turistas, de largas colas, andar mucho, subir muchas escaleras. No es lo más aconsejable, ¿no? Digo yo que a lo mejor en otros tiempos algún futbolista se hubiera escapado para conocer una de las bellezas de Grecia. Sí, seguro. El Betis que partía en la tarde de ayer, como hemos dicho, hablábamos de la convocatoria con dos canteranos, incluidos en esa lista de 21 jugadores, y bueno, entrenamiento esta tarde, rueda de prensa de Quique Setién acompañado de un futbolista que creo que todavía no sabemos quién es, y perfilando un poco un equipo que a priori tendrá algunos cambios. Bueno, lo normal es, por lo que ha comentado Quique Setién durante la pretemporada y en estas primeras semanas de la temporada, es que hay algunas modificaciones. Resultaría extraño no ver, por ejemplo, a Joel Robles en la portería, en esas tantas veces habladas rotaciones que quería hacer Setién con los porteros cuando más o menos tenían el mismo nivel, aunque para mí sigue habiendo un escalón interesante entre Pau López y Joel Robles, pero lo más probable es que le dé... A día de hoy es portero internacional con la selección. Yo pondría a Pau López titular, si es el portero bueno que tiene. ¿Pero esto quiere decir que Joel Robles va a ser el de Europa League y Copa y Pau López Liga o no tiene nada? Para Setién no hay competiciones diferentes, puede que juegue uno o cuatro partidos de Liga, después juegue el otro tres partidos, el que haya jugado primero juega la Copa y la Liga Europa, y también todo hace indicar que de centro de campo para arriba habrá modificaciones del último partido en Valencia. No son muchos, son pocos futbolistas, pero los que tienen son casi todos de un nivel bastante interesante y creo yo que cualquiera que juegue mañana en el estadio del Olimpiaco puede ganar. No voy a decir fácil, pero con la calidad que tiene la plantilla de Herbetí, no sería ninguna sorpresa que se marchara mañana con los tres puntos. La gente quiere ver, por ejemplo, a los Chelsos, ya, de inicio. Bueno, si es el mejor futbolista de la plantilla tiene que jugar. Deja unos buenos minutos en el estadio, por ejemplo. Igual que digo lo del portero, si el mejor portero tiene que jugar, si los Chelsos dicen que es el mejor futbolista de la plantilla, no creo yo que esté muy cansado, que tenga mucho peso en las piernas, que no se conozcan mucho a los compañeros. Los buenos futbolistas tienen que salir a jugar del minuto uno. Bueno, ¿por dónde pueden ir esas modificaciones más allá de la portería? Del centro del campo en adelante has comentado. ¿Pueden ser los nombres? Siempre dejamos en el aire el lateral derecho, porque el 95% de los béticos siempre dicen que va a jugar Barragán y al final nunca juega Barragán. Esta temporada no ha jugado todavía. Ha jugado un ratito contra el Levante la primera jornada, creo recordar. Y ya pues, si me meto en la cabeza de Setién, lo normal es que juegue Francia y lateral derecho y que del centro del campo para arriba. Viendo que el otro día guardado lo hizo bastante bien en Mestalla, pero sobre todo que corrió mucho, no descarto yo que Javi García por fin tenga su oportunidad esta temporada de juegue de pivote con Canales y el mexicano a los lados. Y arriba me parece que esta vez la oportunidad va a ser para Sergio León. Bueno, Sergio León, que es cierto que el ratito que jugó en Mestalla aportó más que Sanabria. Al menos tuvo más presencia, tuvo más sensación de peligro el Betis en esos minutos que anteriormente. Partía la expedición en el día... No sé si te ha llamado la atención algo en la convocatoria. Bueno, tiene que hacer descartes. ¿Es que se tiene en la convocatoria antes? Por lo que hizo en Valencia, me imagino que los dos chavales quedarán fuera la convocatoria. Imagina, han ido de relleno por si... El tercer portero, por si alguno se pone malo. Y Miguel Rodríguez, que era la gran novedad. Por si algún compañero también se encuentra indispuesto antes del partido. Y lo normal es que entre Sergio León, Sanabria y Loren, uno de los trece quede fuera la convocatoria. Claro, evidentemente hay tres delanteros. Me extrañaría que fuera otra vez Loren. La convocatoria definitiva será de dieciocho jugadores, más veintiuno. Así que tres descartes, dos a priori, efectivamente, como comentamos los canteranos. Y el otro que previsiblemente saldrá, efectivamente, de esos tres delanteros. Que es el puesto un poco ahí que hay overbooking en esa convocatoria. Pero que con Setién todo puede ocurrir. Todo es posible, efectivamente. Habló Aro, habló el presidente del Betis antes de partir hacia Atenas. Viaja, la plana mayor del Betis, no se quiere perder evidentemente este primer viaje. Ha estado en la excursión también. Este primer viaje en el regreso del Betis a la competición continental. Tanto Ángel Aro, como José Miguel López Catalán. Y también, por supuesto, el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer. Varios consejeros, también Rafael Gordillo. Digamos que una nutrida representación de los dirigentes del Betis en este estreno europeo ante los olimpíacos. Un presidente que ha mejorado en muchos aspectos. Habita el natural, habló. Pero sobre todo, ahora cuando habla, habla con ciertos fundamentos. O por lo menos dice cosas que los béticos de verdad dicen, este tío no sirve para el puesto en el que está ahora mismo. Y habla siempre de exigencia. Hasta hace un año y pico, la palabra exigencia en el Betis era un tema tabú. Lo que se reclamaba, ¿no? Por buena parte de la afición. Y comparto, claro, está la opinión del presidente Ángel Aro, que el Betis, o no solo el Betis, para que a ti te conozcan tienes que estar en Europa. Y el Betis tiene que estar en Europa todos los años, no solo este. Las impresiones de Ángel Aro, el presidente del Betis, sobre el viaje a Atena, sobre el regreso del Betis a Europa, antes precisamente de partir, en la tarde de ayer en el aeropuerto de Sevilla. Tenemos una ventana, esa ventana es la de invierno, que a mí me parece que no ha ido muy bien y podemos escuchar en un momento dado, pero en este momento no estamos intentando ya fichas de invierno. Tenemos pocos jugadores, pero de mucha calidad, y yo creo que es suficiente para afrontar las tres competiciones. Bueno, la de ir partido a partido, que es lo que nos ha traído aquí, el seguir con esta humildad, trabajando, pero evidentemente hay que echar a todos. Todos pasan por ganar el siguiente partido. El tema del gol obviamente está ahí, pero no nos preocupa tanto, porque tenemos jugadores, tenemos tres magníficos delanteros, que verán que nos va a coger la puerta y además los medios de centro también se incorporan a la batalla, que también es importante. ¿Qué significa tanto? Es muy importante porque realmente representa crecimiento deportivo, crecimiento de la entidad, y hoy en día o estás en Europa o no estás. Esto es importante. Además, si nos olvidamos de lo que nos ha traído aquí, vamos a caer en esta casa. Martín, tenemos un partido muy importante, yo creo que sí que ganamos este partido, que nos pone muy bien la clasificación en Europa, y la Vuelta Europa League, pero el excelente partido es importante. Los jugadores, al margen de que el club, es verdad que hace cinco años que no vamos a Europa, son los jugadores que tienen experiencia en estas competiciones y no me preocupo a los dos mismos. Ángel. Este hecho pone de manifiesto lo competitivo que es la Liga y que cualquier equipo se puede hacer daño, cualquier equipo puede ganar y yo creo que se avecina una liga competitiva y donde puede haber equipos que teóricamente iban a estar arriba y puede que no lo estén, y equipos que podrían estar abajo y iban a estar ahí arriba, lo cual, yo creo que eso es positivo. Hay muchos jugadores que tienen experiencia ya de haber disfrutado y haber invitado Corneo en la máxima competición, o PS Champions, y yo estoy consciente de que todo el estadio hay que comprar personalidad por todos los partidos, pues por entrega, sabiendo lo que quieren entre manos, no nos preocupa tanto el ambiente, que incluso va a ser un ambiente, yo creo que va a disfrutar. Bueno, las palabras de Ángel Aro en el primer extracto, por cierto, le preguntaban por el mercado de invierno, y de momento el Betis, lógicamente, no contémpe esa posibilidad porque la cosa está yendo bien a nivel de sensaciones. Es cierto que tiene que ganar partidos, solo ha ganado el derbi hasta ahora, pero por ejemplo la imagen que ofreció en Valencia fue buena, incluso mereció algo más, se ganó el derbi, en fin, que parece que la cosa de momento va sobre la marcha. Me imagino que el presidente está un poquito cansado del tanto trajín de movimiento del tramo final de mercado. Estoy como mi hijo que el segundo día del cole me dice, papá, ¿cuándo tengo vacaciones otra vez? Pues dirá el presidente, vamos a echarla un poquito al suelo, que ya llegará el mes de enero para poder fichar o no, según cómo vaya el Betis en esa época. Para mí un salto importante es el que le falta al Betis, de verdad. No sé si para el próximo mercado de invierno, que puede que sea un poco pronto, pero sí para la próxima temporada, es fichar un 9, top, de verdad. Bueno, pues esa es la tarea pendiente, ya veremos qué sucede con el lateral izquierdo, por ejemplo, lo que hablamos... El lateral izquierdo, perdón, no han fichado a nadie porque creen que Junior puede jugar los 50 partidos. Sí, sí, sí. Bueno, de momento lo está jugando absolutamente todo, ya veremos, ya veremos qué ocurre con el paso de la temporada, pero queda muy lejos el mercado de invierno todavía. Gaby, gracias por este ratito. Por nada, ¿vosotros? ¿Has visto el debut de Maradona, por cierto, en México? Ha ganado, ¿no? Buen entrenador, ¿no? Cuatro a uno, en segunda división mexicana, pero... Tres puntos, ¿no? Pero gran triunfo... No todos los entrenadores ganan sus partidos. Efectivamente, saludamos, por cierto, a Juanca... A Juanca Bético, Vicente Mateu Calero, vamos, si se puede, vamos, se refiere al Valencia, evidentemente, del que hablábamos antes, también Antonio Vizcaíno y a José Manuel García, que nos comentan a través de Facebook Live las imágenes de ese regreso de Maradona por todo lo alto a los banquillos y cómo vivió el partido, su primer partido al frente de Dorados de Sinaloa. Victoria por 4-1 y así se celebraban los goles Diego Armando Maradona, genio y figura. Vista風 pomóc y haar t Ivokicium 전 teknologías, o sea los para ganar el para ganar el partido, una prensa fundación, el portero de Fav Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! El técnico del Valladolid que renueva una temporada más. Luego lo contaremos todo a partir de la una aquí en el Desmarque Live. Hasta ahora.